Concordia fue el epicentro del terror este jueves en Sinaloa. En ese municipio y la región hallaron los cadáveres de 10 hombres tras un prolongado tiroteo entre grupos criminales. Otras víctimas son los desaparecidos que se cuentan por decenas. Entre ellos están Alejandro Trujillo Cruz y Nery Alejandro Villalobos Bustamante. En Mazatlán sus familiares exigen aparezcan con vida. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Alejandro Trujillo los secuestraron de un centro de rehabilitación, a Nery de su propia casa. Que me lo regresen, que no voy a preguntar nada, solamente quiero a mi hijo. Pues que lo regresen, saben perfectamente que él no tiene nada que ver, no andan cosas malas. En Culiacán, madres y padres de familia se manifestaron de nuevo contra la negativa de la Autoridad de Educación de suspender las clases presenciales a pesar de la violencia. El futuro de México es la niñez, entonces ¿por qué no estamos protegiendo ese futuro? ¿Por qué no estamos haciendo valer sus derechos? ¿Por qué no estamos garantizando su vida, su protección y su seguridad? Las voces son unánimes, Sinaloa quiere paz. Con información de Dilan Gómez y Juan Almodóvar, Fuerza Informativa Azteca.